hola hola chicas como están bienvenidas sean otro día más a este canal muchas gracias por acompañarme otro día más mi nombre es yvonne les doy una cordial bienvenida me siento súper feliz porque se encuentran otro día más conmigo amigas así que vamos a comenzar con este vídeo les voy a estar compartiendo la limpieza de mi cocina pero también más adelante les voy a estar compartiendo la decoración una pequeña decoración que le voy a estar haciendo a mi comedor para esta temporada de otoño así que espero que se queden conmigo hasta el final del vídeo y vamos a comenzar amigas miren ustedes cómo está la cocina les muestro cómo está la cocina muy sucia porque tuve visita este fin de semana en mi casa pues vino mi mamá y mi hermana y estuvimos acá este pues conviviendo lo primero que voy a hacer es que voy a estar guardando mis trastes que ya había lavado de un día antes pero sin embargo tenía todavía muchos trastes sucios voy a estar secando y guardando en los gabinetes esos son trastes que ya estaban limpios solamente los voy a estar secando y los voy a guardar en la costina está totalmente sucia amigas porque como les comentaba vino familia vino mi familia acá a la casa nos visitó pasamos un dos días muy agradables muy contentos disfrutamos comimos mucho platicamos convivimos que es lo que me encanta cuando cuando viene mi mamá y mi hermana que pues me siento contenta porque estamos conviviendo ya pequeños comemos bastante comemos de todo tomamos refresco bueno en realidad estén disfrutamos lo de esos dos días que ellas están acá lo disfrutamos muchísimo de verdad y pues ahora me toca lo que voy a estar haciendo ahorita es quitar todo lo que es ya recogí la basura que había en la mesa los restos de bolsitas o las botellas de refresco y ahora voy a estar guardando para perdón voy a estar poniendo los trastes sucios en la para lavar y también voy a estar retirando toda la basura y colocando todas sus cosas todas las cosas donde venden también tengo mucha medicamento en lo que es la barra porque pues acá pues mis hijos están un poco enfermos y pues yo tengo que tener los medicamentos a la mano para que no se me pasen la hora así que por eso los dejo acá en la cocina para que no se me pase el tiempo en que le toca su medicamento a mi hijo ya que estado un poco enfermo ahora voy a estar retirando lo que es la pues los restos de comida no lo voy a estar estén limpiando y ese poquito de resto que queda lo recojo como en lo que es con la mano para que no se vaya a ir a lo que es el drenaje y ahí lo voy a estar recogiendo como ven en la bolsita para echar a la basura y ahí y ahí una vez limpia ya lo que es donde voy a lavar mis trastes después me pongo a lavar los trastes como ven tengo mi tacita preparada con mi detergente porque no me gusta estar ocupando tanta agua a la hora de lavar los trastes así que siempre ya me acostumbré a tener lo que es mi trastecito con mi jabón para lavar trastes y eso a mí pues me ayuda muchísimo a no desperdiciar ni detergente y ni agua y como ven pues ya a lo que es la lavada de trastes rapidito ojalá y fuera en cámara rápida así amigas como cuando se lava de verdad los trastes porque uno se tarda muchísimo lavando trastes pero como yo les había comentado en muchas ocasiones a mí me gusta lavar trastes no es algo que me moleste me gusta lavar trastes pues y también en ese momento amigas estoy lavando ropa lo que pasa que pues no lo ven porque eso no lo quise grabar para no hacer tan largo el video estoy lavando ropa metí dos cargas de ropa no mucho es un poquito de ropa que solamente tenía de que fue del viernes y el sábado y como hoy ya es lunes pues aquí ya ando limpiando aproveché pues ya mi mamá ya se fue a su casa todos ya este pues a dedicarnos a limpiar la casita dejarlo limpio y como les dije les voy a estar compartiendo más adelante una decoración que le voy a estar haciendo a mi comedor ya que en esta ocasión no quise gastar tanto dinero en decorar amigas porque siento que esta decoración es muy pues no a mí el otoño pues siento que pues acá en mi estado en el campeche no decoramos para otoño solamente lo hago para compartir con ustedes para que pues no pasar esta oportunidad no y también decorar en otoño ya que aquí el otoño no pues no se ve aquí nosotros no decoramos para otoño pero yo lo hago porque me gusta me gusta decorar mi casa para cada estación del año aunque no tarda mucho la decoración de otoño porque ya se acerca la de la navidad ya veo que todos ya están con lo de la navidad y pues eso también me desespera un poco porque siento como que estamos muy acelerados ya esperando la navidad cuando no dejamos ni respirar la anterior decoración a mí me encanta dejarlo en su tiempo y pues yo quiero disfrutar esto por eso no gasté tanto dinero pero para qué gastar tanto dinero en una decoración que va a ser por un solo o por poco tiempo así que hay que utilizar lo que tenemos en casa no gastar tanto, no estresarse hacer las decoraciones pues también obviamente que si tienes el dinero pues vas a gastar en decoración y vas a dejar tu casa bonita porque pues obviamente tienes el presupuesto pero pues yo en esta ocasión solamente decidí decorar lo que es mi casa muy pero muy este sin gastar tanto amigas de verdad sin gastar tanto no hay necesidad de gastar tanto dinero y es así como yo hago mis decoraciones y vean ahí la gata mire se me escapó y se subió al refrigerador pero esa gatita siempre le gusta estar arriba del refrigerador mirándonos cuando estamos haciendo limpieza ella siempre está allá no sé por qué pero dicen que a los gatos les gusta estar al pues más en las partes altas para mirar a las personas vean ahí está ella en la parte de arriba del refrigerador y es una gata grande esa gatita ya tiene unos 8 años de verdad ya está pues no viejita pero ya es muy adulta la gatita ya muy de entrada en años y también allá anda el panda abajo viendo que cae para que lo aspire y se lo coma por eso me gusta guardar lo que son los residuos en las bolsas de basura porque mi perrito es de esos que si cae algo al piso él se lo lleva a la boca bueno amigas vamos a seguir limpiando aquí ya había terminado de lavar mis trastes ya los enjuague voy a estar limpiando mi pañito y exprimiéndolo para poner acá a escurrir y exprimiéndolo y exprimiéndolo bueno chicas una vez terminada la limpieza en la cocina me paso al comedor como les dije voy a estar haciendo una pequeña decoración colocando algunos algunas decoraciones muy poca decoración como les dije solamente es para no dejar pasar la ocasión de decorar para otoño pero es algo muy sencillo algo muy relajado yo no tengo tanta decoración y también les quiero comentar que quiero hacerle un cambio a mi comedor ya que está la pintura de la parte de arriba de mi mesa se está como descarapelando entonces quiero hacer algo con el comedor porque como les había dicho en otra ocasión tengo pensado no sé si comprar una mesa o tal vez no sé o pintarla o no sé pero algo le tenemos que hacer el comedor porque pues si se ve un poquito también por eso no quise hacer tan tan cara la decoración del comedor porque pues no tiene caso siento que no se va a lucir siento que le falta algo a mi comedor y tengo algo en mente así que más adelante se los voy a estar compartiendo por lo pronto ahorita voy a estar haciendo la limpieza para compartirle estos pequeños esta pequeña decoración con pequeños detalles para esta estación del año que es el otoño y también les comento amigas que pues yo no gasté nada en todo esto que voy a utilizar ya lo tenía en casa no compré nada pero nada de nada todo lo tenía en caso como este ya recuerda que lo había comprado ya en las compras se las compartí bueno si compré porque estas compras creo que fue lo único que compré y una vara de walmart lo demás creo que ya lo tenía en casa esto si lo compré si ya me acordé que lo compré este lo compré en una tienda local me costó 30 pesos este caminito de mesa pues estas cositas que voy a estar colocando ya la compré lo que es mi bandejita voy a estar colocando esta charolita de espejo en la parte de medio ahí voy a colocar este jarrón blanco de estos tengo tres que aunque parezcan los mismos no son porque ya lo van a ver ustedes en el recorrido que les voy a estar haciendo les voy a estar haciendo un pequeño tour por mi casa para que vean como la decoré para esta estación o temporada de otoño este para otoño amigas así que no se lo pierdan va a ser el próximo video estas varitas de walmart son como cuatro que me compré me encantaron muchísimo no son perdón no son de walmart son igual de una tienda local y creo que me costaron 40 pesos cada una miren que bonito se ve ese color naranja con ese blanco me gustó mucho como se ve y le voy a colocar también esta calabacita que es de walmart que también ya se las había mostrado recuerden que decoremos a nuestro gusto con nuestro presupuesto y en esta ocasión lo voy a estar haciendo muy sencillo con poco presupuesto no hay necesidad de gastar tanto no tienes que estresarte decora con lo que hay en casa si no pues reutiliza para no gastar tanto pero si quieres comprar alguna cosita pues también puedes darte esos lucos de comprarte tus decoraciones verdad todo depende del presupuesto que nosotros tengamos en pues ahora sí que del presupuesto que nosotros pues tengamos verdad amigas porque pues si no hay pues de dónde vas a comprar si no hay dinero así que si tienes pues date ese lujo de comprar tus decoraciones a mí me encantan las decoraciones muy glamurosas y veo muchas chicas y me encanta la verdad yo soy de esas personas que ve videos de personas que decoran así muy lindo con mucho presupuesto me encanta pero sé que yo no puedo hacerlo pero no eso no impide que a mí me guste verlo y que me encanta también pues tomar pequeñas ideas y aunque no sea con tanto presupuesto pues me gusta más o menos tratar de recrear algo que ellas hacen pero con poco presupuesto como les comentaba aquí le voy a colocar estas calabacitas y como miren ustedes todos esos platos yo ya los tengo en casa desde hace rato y solamente puse cuatro lugares en la mesa porque no quiero saturar como les dije solamente va a ser algo muy sencillo acá de este lado en frente de la mesa voy a colocar esta jarrita con estos con estas varitas así muy sencillo no voy a saturar de tanta decoración aquí voy a colocar estas calabacitas en ese portabela y le voy a poner estas hojitas que son como de son de prichos son como de tela de fieltro es para darle color para que no se vea aburrido para darle ese colorcito del otoño muy bonito en tonos naranjas si ya llegaste hasta acá amigas y te está gustando mi contenido te invito por favor a que te suscribas a este canal a que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones es importante activar la campanita porque sin ella no te llegan las notificaciones y también me encantaría por favor si no es mucho pedirte que compartas este video para que más gente me conozca y seamos más en este canal amiga comparte este video a tus amigas a tu comadre a tu hermana a tu mamá a todo mundo para que me conozca y este canal siga creciendo con tu apoyo y amigas miren ustedes este es el resultado final de cómo se ve mi cocina bueno así es como la dejé cuando la terminé de limpiar y ahorita les voy a compartir cómo quedó el comedor y como yo siempre les he dicho amigas no hay necesidad de gastar tanto dinero para decorar tu hogar y que se vea bonito así que disfruta de tus decoraciones aún sencillas a ti te debe de gustar lo que estás decorando lo que estás haciendo en ese momento y no estresarte con gastar tanto así que amigas espero que les haya gustado este video las espero en el tour de otoño y muchísimas gracias por llegar al final y nos vemos para la próxima amigas bye Y I know that you're right, but you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I want to do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you, I would, I would Even if you're gone, I won't forget you You're all I know, what I need, and I ain't changing Even if you're gone, I will remember